¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Hoy les traemos la segunda parte de Retos Extremos Me encuentro con nuevos integrantes Ya ellos dos los conocen porque ya salieron en el video Y... ¿Cómo te llaman? Daniela Diego ¿De qué te ríes, tupida? ¿De qué te ríes? ¿Cómo se encuentran chicos? ¿Cómo se encuentran hoy? ¡Excelente! ¡No! A ver, no me grites, no me grites Bueno muchachos Este... Vamos a dejártelo aquí Explícanos más o menos lo que vamos a hacer hoy Bueno mira, el día de hoy venimos con el reto De los siguientes de la ruleta extrema El cual consiste en llenar estos blocos Todos estos implementos que están aquí ¡Fú asquerosos! Bueno, ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos dos huevos Si quieres acerca y ve acá para que nos haga la toma más de cerca Ven, cámara, 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 cámara Aquí dos huevos Aquí tenemos... Maggi Condimentos así revueltos Aquí tenemos mostaza con... Salsa y... Con calzanera y agua Aquí tenemos revueltos con vinagre y pintura Y bueno, les explicamos de qué consiste el juego de la ruleta extrema Vamos a llenar estos globos Con estos ingredientes que tenemos aquí Como lo explicaste ahorita Cada participante va a ir a la botella primero Y el que le caiga va a volver a girar la botella Para la elección del globo Para la elección del globo De lo que se llene Y bueno, lo que le toque, bueno, las que vamos a meter Tienen que estar ahí Y el que viene con estos globos ¿Cómo? Ahí la con ese Bueno, vamos a empezar de una Y bueno, gente, como pueden ver Y observar me cambié Y también mi hermano Creo que... Ya llenamos los globos Con la sustancia que vieron acá Con lo que le presentó él Y le dijo Y vamos a empezar Bueno, ya saben cómo consiste El primero va a girar Y el que le caiga Para elegir las personas Pero la persona que gire Al que le caiga Tiene que girar de nuevo Para elegir el globo Viene siendo... O sea, todo está lleno de diferentes cosas Entonces vamos a ahogar Todo piedra para la tijera Y bueno, gente, ya saben Que si no se han suscrito al canal Te invito a suscribirte Activa la campanita de notificaciones Y le voy a dejar las redes sociales De ellos Los Instagram Para que nos sigan Y vamos a empezar de una vez Con la piedra para la tijera Vamos a hacer uno Vamos, en seguida Aquí y así En seguida de una Así de una No es como la otra vez Que este digo y que Y dale con eso Uno, dos, tres No, piedra, papel, tijera Ya Bueno, pero si está de dos No, y Y si se muere Ay, la piedra, bueno, de nuevo Uno, dos, tres No, ustedes Ustedes lo mataron su pecho La piedra mataron su pecho No, Daniela, bueno, dale ustedes dos Uno, dos, tres ¿Quién dice? Bueno, dale Eres la primera Así que Bueno, gente, quedó Daniela Así que Daniela, destácate Vienes tu primera Así que Dale suavecito 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 No, tú, no, tú, tú Mira, vienes tú, no Porque la mía es aquí, vean Tienes tu para ti Bueno, ya te toca Echate esto, mano No, te toca Echate esto Tienes que olvidar Tienes que olvidar Para que el link lo No, ya va Ya va Ok No entendí ¿Qué es eso? Eso es No sé No, la pintura está bien Bueno Mano, te deseo suerte Te deseo suerte ¿Quieres proteger el globito? Sí Espérate, espérate En toda la cabeza Pero ve el globo Ve el globo Claro Claro Tú eso, tú eso Ahí 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 Vamos Mano, la pintura Pintura Bueno, aquí continuamos ¿Cómo te sientes, mano? Te veo todo amarillo Es horrible Es una mezcla de colorantes Con huevos y todo Bueno, vienes tú, bueno Dale ahí al que le toque Suave si quieres Suave si quieres Suave si quieres ¿Quieres? ¡Te quieres! Vamos, vamos Conojele Vamos, conojele Dale Daniela Pumptate ¿Qué es loät ceño VISTA? Vamos 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 ¡Uuh! Uhhh Vale, 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 vale Que es que ya se ha quedado un globo A ver Dejado ¡Vamos! ¡icitamos! ¡Es la pintura! ¡La pintura! Bueno Bueno Eska la viectima Daniela Atención No lo language Ahí está la cabeza Ver 1, 2, 3 Bueno mi gente continuamos Ya tu sabes si te esta gustando el video deja tu like Ahí Apoya Daniela Ahora Daniela gírala Gira 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 Dale Porque te quita la gorra Porque tiene miedo Jajaja Dale Jajaja Porque te lloro Esto Hola gente aquí estamos y vamos a Si 1, 2, 3 Y... Mi tío Ya va aquí de nuevo Jajaja Bueno gente ya como fallamos vamos a parpar Y yo quiero explicar algo muchachos muy importante Que si la botella cae aquí Le cae el que te mas cerca Si cae aquí Obviamente ya ustedes saben Ponte tu pastelado Ponte tu pastelado aquí Eso ahí Si Y vamos A Daniela Vale pero te hago goles Te hago goles también ¡Dale! 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 ¿Qué prefieres tu agua o algo sucio? ¡Agua! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pues si wey! ¡No mames! ¡Qué carillera! ¡Eeeeh! ¡No! ¡Jajaja! ¿Qué es esto? No se No se No se sabe Esto tiene una sustancia creo que de gasolina No se La niñito verde con virales ¡Qué asco! ¡Dale! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este si es mi ídolo! Aquí esta cita cargada ¿Qué será esto? ¿Qué es esto? Al niñito verde con virales ¿Al niñito verde con virales? ¡Respués de ver! ¡Pues si no me está! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Ahhh! ¡Qué asco! ¡Recuardo con virales! ¿Quizá? ¡Pero! ¡Pero! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Pero! Me ha tocado el jueves de semana suerte ¡Vamos a invitar a Danico! ¡Diego! ¡Diego! ¿Cómo te llamas tú? ¡Diego! ¿Diego qué? pero dios en la cámara una mirada sexy Diego 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 ¿Pieres papel o tijeras? No, no, no Diego Dale Diego Dale Si caes aquí te echas cualquiera Con defensa Con defensa Con defensa Es la venganza para que hable porque no hay que poner en todo el video Mira para arriba Mira para arriba Wow Estamos medio horribles A la gente mira aquí ya Ya han tocado todo Y a mi como Bueno ahora quiero explicarles algo mano Si caes así para este lado No Pero como hay dos globos Osea me imagino que la botella tiene que ser la parte mas cerca no? La parte mas cercana Pero vas a ir a Diego Daza Diego ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tu? Yo No No Al contrario Te toco a ti mismo Dos 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 Pues si güey Me esta cayendo en la boca Dale yo lo giro Eso ahi Hermano Si le esta gustando el video te invito a que le des like, lo compartas con tus amigos Y nos sigan en nuestras redes sociales Y de ahí sus preguntas y suscríbete al canal Para que nadie se ha invito Para mas locura Oye Me traicionaron Esos bastardos me mintieron Y bueno gente llegamos al final del video Espero que te haya gustado Que tengas disfrutado esto En este momento de que estamos pasando un momento mal Pero quisimos sacarle una risa de parte de nosotros Y tambien te invito a que lo sigas A ellos en sus italianas Aquí abajo en la descripcion se los dejare Y no se hermano que quieres decir tu Bueno que hueles mal Y bueno gente Si quieres ver otra parte de estos retos extremos Suscribanse, dejen su like Y bueno estaremos viendo Y compartiéndonos Y espero que tu digas algo ¿Como le llamas tu? Yo me llamo Diego Bueno gente para tu Daniela Como te senti? Este que? Volvere al canal Jajaja 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 Bueno nada gente Nos vemos Cuidense mucho, cuidense siempre Los quiero, ambiciones No 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 No